Pero, ¿cómo va a volver Marcelo si es uno de los artistas más populares del momento? Creo que hasta Marzo no vuelve a su casa. Bienvenido, Lucio, el lindo Indio Rojas. ¿Cómo está, Flor? Un gustazo. Un gustazo, volvernos a encontrar. Marcelo Coyullo, cantor, hermano querido. Coyullo, cantor, Luchín. Qué lindo verte, qué lindo que estés con tanto trabajo. Mirá, yo que te sigo en las redes sociales, el otro día pusiste las fechas de enero. Tenés más de 12 fechas en enero. Sí, bueno, la verdad, Marcelo. Casi un día por medio cantando, es impresionante. Y bueno, vos decías Coyullo, cantor. Ahí está el Coyullo, cantor, hermano. Tremendo, Luchín. Mirá, hoy en Diamante, mañana es Jesús María, el 15 en labor, del 16 en el Valle de Anizacate, el 21 en Río de los Auses, el 22 en Villa Concepción del Tío, el 23 en Dianfunes, el 29 en Cosquín y el 30 en La Cruz. Porque se acaba el mes y no seguís. Así es, Celó. La verdad que, bueno, yo siento que esta musiquita sencilla, simple y ancestral ha encontrado un espacio en las fiestas populares, ¿no? Y siento que es el momento donde los corazones también quieren alegrarse, donde quieren bailar. Y nosotros traemos esta música para que nos divertamos y seamos felices encontrándonos o reencontrándonos una vez más, ¿no? Y lo importante que es para vos los festivales, pisar un escenario, recorrer cada pueblo, cada punto, porque sentís que te revive, siempre te das las notas, es decir, el contacto con la gente. Y es un sueño que siempre lo tuviste desde chico. La verdad, nunca me imaginé que pasen estas cosas. Y más aún cuando uno canta allá en el monte, ¿no? Cuando uno canta en el monte y canta muchas veces para uno mismo. Y después para la familia. Y después encontrarse con los amigos. Después aparecer cantando en las peñas, que es donde yo me siento feliz cuando puedo cantar en una peña. Las fiestas populares son el motor de todas las cosas que nos pasan. A mí me llena de emoción, de alegría, cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos para cantar, ¿no? Y dejar nuestra música, yo soy un defensor de las cosas nuestras, de las cosas que tienen que ver con nuestra esencia y que es el campo, ¿no? Y me imagino que mucho más emoción te causa cuando la gente canta los temas, cuando la gente se emociona con las letras y puede revivir situaciones y alegrar a la gente de los corazones con tus letras. Bueno, cuando una canción, cuando uno compone una canción que nos pasa comúnmente a la familia, al Alfredito, que es mi compañero en la gira, componemos una canción, nunca nos imaginamos o sí soñamos con que esa canción le pueda llegar al corazón a la gente. Y cuando escuchamos que una canción nuestra es parte de ellos, es parte de su historia, es parte de su vida, de sus días cotidianos, de su forma de ser, es donde a nosotros nos llena de emoción porque es el momento en donde la canción deja de ser nuestra y ya es de la gente, ¿no? Y seguimos con esa palabra emoción que me gusta mucho utilizarlo, como en esta noche, una noche muy emocionante, ya que vas a pisar un escenario en los festejos de las bodas de oro de Diamante. Mirá, bueno, yo con Diamante tengo una relación maravillosa, primero porque tengo muchísimos amigos de hace muchos años, seguramente, Marcelito debe saber, yo acá llegué muchos años con los Carabajal y yo cantaba y me quedaba, y me quedaba en Diamante, me quedaba con los amigos, entonces... Poco volvedor, poco volvedor. Claro, claro, en ese momento quería quedarme, ¿viste? Y bueno, hoy, por ejemplo, nos pasó que nos encontramos porque nuestro amigo Carlito Darichón nos hizo un asado y nos hemos encontrado con un montón de amigos y nos hemos encontrado con cantores que hacía mucho tiempo donde yo salía a cantar. Yo hice serenatas acá en Diamante, Marcelito. No lo dudo, no lo dudo, pero además estás utilizando la palabra encontrarse, no solamente encontrarse y convertir, encontrarse vos, vos te encontrás, ese sos vos, el que estaba hoy en la guitarreada del mediodía, ese sos vos, eso también es el festival. Sí, así es, la verdad que por eso disfruto mucho llegar porque me encuentro con todos estos amigos y que me hacen ser parte de su fiesta, ¿no? Estar en Diamante para mí es fundamental, hermoso, porque es parte de mi historia y también un festival tan importante que tengan en cuenta nuestro trabajo, nuestro proyecto musical, ¿no? ¿Qué te parece, Indio, Marcelo, que ya lo escuchemos, que empecemos a palpitar lo que va a ser ese escenario? ¿Cantemos? Por supuesto, vamos, cantemos. Cantemos, Chacarera, cantemos, Chacarera. ¡Vámonos, Chaco! No me abraces porque lloro, Chacarerita. Amigos que ya han llegado, entre veros detonadas, señal que ya va a empezar la fiesta en marca borrada. ¡Cómo te quiero, Pago, querido! Los Chacos se han de sentir, hermanados con el grito de un criollo al amanecer en las barrancas del río. ¡Ahí va! ¡Qué bonito! La copla en el corazón será una filosofina que aquí le voy a cantar al llegar la despedida. Tocámelo en re mayor antes que me quede solo. Hermano, si ya te vas, no me abraces porque lloro. ¡Segundita, mi alma! El pago sabe de amor, me repite la conciencia Padre nuestro soñador, santuario de mi querencia Así dice el Beto Arata Del Chaco salteño soy Y en las huellas del camino De ancoche y al garro Valse vestirá el canto mío ¡Gracias, Coco Gómez! Yo me tengo que quedar Verá qué tristeza siento Amigo, si ya se va Pa'l año venga de nuevo Tocámelo en re mayor Antes que me quede solo Hermano, si ya te vas No me abraces porque lloro ¡Muy bueno! ¡Muchas gracias! No me abraces porque lloro Lucio El Indio Rojas Aquí en breve espalpitando Lo que va a ser este escenario mayor en Diamante Marcen, yo me despido, despido de este móvil Hasta mañana que seguimos con un nuevo festival aquí en Diamante Muchas gracias